Hola, yo soy Josefina Vázquez Mota. Y soy la candidata del PAN a la presidencia de México. Yo creo en el trabajo honrado. En que podemos llegar muy, muy lejos. Vivir en paz y con más seguridad. Pero tenemos que aprender que esto solo es posible si lo hacemos juntos. Si somos parte del mismo esfuerzo. Acércate y ayúdame a servirte mejor. Entra a yo voto diferente punto com y súmate. Cuéntame el México que deseas y recuerda. Tu voz es mi voz. Hagamos juntos una historia diferente.